Por si, más es el que sabe, que sabe tocar todo esto, todo esto lo que tu no sabe Ay, chiquito peregrito y rato, lo siento así Así es, no tiene niña, ni chiquito que avisa de los reales Mi futuro es realista de San Criar en orquesta Rini, ahora mis amigos, vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!